vinculada a España, de tal manera que España, como saben muy bien, es país inmaculista donde los haya. De hecho, como saben ustedes, cuando el hoy Beato Pío Nono definió el dogma de la Inmaculada el 8 de diciembre de 1854 en reconocimiento y agradecimiento a la tradición inmaculista de España que había hecho tanto a lo largo de los siglos para que finalmente, en los tiempos de la providencia, llegara a ese momento de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María, pues quiso que en la Plaza de España y en frente de la Embajada de España ante la Santa Sede y, por tanto, como saben ustedes, desde el punto de vista del derecho internacional público, pues territorio nacional, estuviera esa columna coronada por la imagen de la Inmaculada Concepción y donde cada día de la Inmaculada de cada año el Papa acude a rezar ante ella. Eso lo hizo Pío Nono, insisto, en reconocimiento a España. Por tanto, una vez que lo dijo el Papa Beato Pío Nono, pues Roma locuta causa finita. Por tanto, si alguien, es evidente que son muchísimos países los Inmaculistas, países marianos, pero por algo el Papa con ese motivo, en esa ocasión, quiso honrar a España y teniendo en cuenta además que entonces era soberano temporal el Papa también. Todavía no habían caído los estados pontificios, no había caído Roma y, por tanto, Roma era la capital de los estados pontificios. Por tanto, el Papa lo hacía en su doble condición de vicario de Cristo en la tierra y de soberano temporal. O sea, tiene un especial significado y no conviene olvidarlo. Y digo esto porque, insisto, he querido comenzar por, en fin, ahora me referiré, ¿no?, la fundación por Santa Beatriz de Silva de la Orden de la Inmaculada de la mano de la Reina Isabel la Católica? Porque a lo largo de su historia tal parece que la Orden de la Inmaculada está llamada, sin perjuicio de su misión general, está llamada a tener una misión particular y específica en relación con España y, más concretamente, con la monarquía española. Así se ha visto a lo largo de los siglos y, de hecho, yo he querido ver en la fundación, como saben muy bien todos, pues, Santa Beatriz de Silva, después de haber sido encerrada por celos por Isabel, la Reina Isabel de Portugal, pues, en fin, muy amiga o dama de honor que vino de ella a España cuando ella, la Reina Isabel de Portugal, casó con Juan II, el Rey Juan II de Castilla, pues, fue la Reina Isabel, bueno, la que después sería la Reina Isabel la Católica, la que le ayudó para la fundación. Y Isabel la Católica, cuando casó, como sabemos, con Fernando el Católico, los Reyes Católicos, de hecho, fundan el Estado-Nación más antiguo, ya en el Renacimiento, a finales del siglo XV, cuando fundación del Estado-Nación España, España preexistía, pero no como Estado-Nación y, además, en los inicios del Renacimiento. Bueno, y en ese hecho fundacional, unido como, por eso me he ido a al Beato Pionono a 8 de diciembre de 1854, definición dogmática de la Inmaculada, a lo largo de esos cuatro siglos, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX, insisto, España ha tenido el liderazgo, permítanme que lo diga así, sé que no es muy adecuado, en cuanto a la tradición, la defensa de la Inmaculada Concepción. De la playa de santas que la Orden ha dado, para gloria de Dios, yo me quiero fijar de manera muy especial en dos. Una es la Venerable Madre María Jesús de Ágreda, la otra es, evidentemente, Sor Patrocinio. Fíjense que la Venerable Madre María Jesús de Ágreda nace el 2 de abril de 1602 en Ágreda y, bueno, es conocidísimo, conocidísimo, pues, la vida y milagros tiene tanta similitud con Sor Patrocinio. Por algo estamos hablando de la Vida Admirable, escrita por la Corso María Isabel de Jesús. La Vida de María Jesús de Ágreda no es menos admirable, o digamos que es, desde mi punto de vista, tan admirable en términos de santidad y en términos de vida sobrenatural aquí en la Tierra como su hermana de Orden. La Venerable Madre María Jesús de Ágreda tuvo, como saben ustedes, una especialísima relación con el rey Felipe IV, de más de 25 años. La correspondencia se tiene, la correspondencia mantenida desde el claustro allí en el convento de Ágreda con el rey Felipe IV, con quien en el torno en dos ocasiones se vio, pero con quien mantuvo, insisto, una especialísima correspondencia. Es muy conocida, saben ustedes que se ha escrito mucho y se ha publicado mucho, hay muchos libros en torno a esa correspondencia que se mantuvo, creo recordar, que durante 27 años hasta la muerte de la Madre Ágreda, digo venerable porque saben que está, como se diría en términos jurídicos, admitida a trámite la demanda de beatificación. Con el momento que se admite a trámite, es decir, que la Congregación para las Causas de los Santos admite el expediente, pues ya tiene el título de venerable. La Madre Ágreda es venerable, pero fue tan sobrenatural y tan extraordinarios las experiencias de vida que tuvo, que bueno, pues que sabemos que está en un stand-by. La mística ciudad de Dios, que es la Inmaculada Concepción, como sabemos, pues la tuvo que quemar por orden de su confesor, pero finalmente pues podemos disfrutar y gozar de ella, ¿no? Se ha escrito mucho y se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho, como saben, en la Iglesia, de tal manera que algunas objeciones que tenía, pues la mística ciudad de Dios y otros episodios de su vida, yo creo que están despejándose de tal manera que pienso que poco falta para que la, hasta ahora, venerable Madre María Jesús de Ágreda pase a ser ya beata. Sabemos, tiene otro paralelismo con la vida extraordinaria y admirable de Sor Patrocinio, y es las bilocaciones. Aquí se hablan de algunas bilocaciones en esta vida admirable, como sabemos, y que vamos a decir de las bilocaciones de la Madre María Jesús de Ágreda, que se aparecía en Nuevo México y en Texas. Y, como sabemos, pues aquello fue tan impresionante que la Inquisición se vio obligada a tomar parte. Fue sometida a un proceso inquisitorial muy estricto la Madre María Jesús de Ágreda y, finalmente, no le quedó más remedio y eso que fíjense que estaba, permítanme la expresión, enchufada con el rey Felipe IV, pero entonces ya a estos efectos la separación iglesia-estado funcionaba. Porque, pese a esa especialísima vinculación espiritual con el rey Felipe IV, pues la Inquisición le abrió un expediente muy duro. Bueno, es tan maravillosa, tan admirable la Madre Ágreda, que, como saben, hasta se ha escrito una obra, una novela llamada La Dama de Azul. Azul es por la capa de las concepcionistas. Porque quien no tiene el don de la fe no puede dejar de reconocer esos hechos extraordinarios. Y como no tiene ese don, no puede explicarlo con la naturalidad de quien sabe, pues, que la providencia rige nuestra vida, que Dios existe y Dios actúa y Dios obra. Entonces, se tienen que invitar teorías absolutamente alambicadas para intentar explicar cómo se pueden producir hechos que, por ser hechos, no son discutibles, pero para los que no se tiene una fácil explicación fuera de la fe. Y ahí tenemos, pues, esa novela, por ejemplo, La Dama de Azul y otras muchas que van en esa línea. Bueno, tenemos, por tanto, en el siglo XVII la Madre Ágreda. Y tenemos en el siglo XIX a quien hoy nos convoca aquí, que es Orpatrocinio. Si allí era un Austria, Felipe IV, aquí va a ser un borbón, una borbón, una borbona, una borbón, que es la reina Isabel II. Segunda.